¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Y mientras el país continúa en modo plaza hasta el 28 de febrero, pues el Congreso ha aprobado una ley que entrega herramientas al gobierno para invertir en vacunas que todavía están en etapa de desarrollo y adoptar medidas especiales para eventuales efectos secundarios que le puedan presentar a los pacientes en el futuro. El gobierno actualmente no puede invertir en vacunas futuras o que todavía estén en etapa de desarrollo. Por eso la ley es necesaria. Las grandes potencias del mundo, háblese de Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, están apropiándose de grandes dosis de vacunas. La ley permite al gobierno adquirir seguros para eventualidades por posibles efectos secundarios que tenga la vacuna. Obvio, ellos serán responsables de dolo y de culpas graves, claramente, pero no dentro de la legislación actual y a nivel internacional de todo lo que podrían llegar a ser responsables en un momento dado las farmacéutas, teniendo en cuenta que esta es una vacuna express. Uno de los voluntarios que participa en las pruebas asegura que conoce los riesgos. Sí, uno tiene que firmar todos los documentos de exoneración y de compromiso con un proceso que irá durante dos años, porque esta vacuna, pues están investigando efectos que pueda tener a corto, mediano y largo plazo. La ley fue aprobada en Cámara y Senado, pasará a conciliación y luego a sanción presidencial.